Más del 17% de la población en España supera los 65 años. Este dato es un éxito del estado de bienestar, pero a la vez obliga a mejorar e incrementar los recursos disponibles para hacer frente al aumento de la esperanza de vida y de la cronicidad. Profesionales de asistencia sanitaria y de atención social se han dado cita en Valencia para hablar de la atención integrada centrada en la persona. Es imprescindible que nos coordinemos las enfermeras con los trabajadores sociales y con el resto de personal de equipo, médicos y en realidad con la sociedad. Porque a la cronicidad se añaden otros factores sociales que también influyen en la salud de la persona, cuya puerta de entrada a la sanidad es la atención primaria. La pobreza, el no tener trabajo, las dificultades económicas, todo eso influye en la enfermedad. Pero hasta ahora no habíamos visto a la persona de forma integral y no habíamos abordado esos problemas de forma integral. Este ha sido, por tanto, un espacio de debate en el que abordar cómo compartir y coordinar los recursos para ofrecer una atención integrada. El paciente crónico complejo, los grupos de población más vulnerables necesitan una atención que no es precisamente solo la médica, sino que es necesario hacer más intervención social. Entonces lo interesante ha sido poder compartir los espacios. Abogan así por alcanzar una atención social universal, al igual que se tiene una atención sanitaria universal. Gracias. 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 Gracias.